Bueno, la verdad que como vos bien decías, nosotros estuvimos reunidos cada vez que llegan estas ejecuciones, siempre lo decimos, ninguna somos contadora es por ahí muy complejo poder hacer un análisis de lo que tiene que ver con los números y nos parece por ahí propio y responsable de parte nuestra previo a la aprobación podernos reunir con el área contable del municipio, por ello esta mañana estuvimos reunidos con la contadora Virginia Peralta, bueno, Virginia vino, nos manifestó, nosotros teníamos algunas inquietudes en relación a lo que tiene que ver con los números. Creo que por ahí lo más importante para destacar que de un año para el otro hubo un ahorro de 7.352.072 pesos cuando veníamos de en el 2015 tener una cuenta que tenía una deuda de 769.000 pesos, lo cual es muy importante porque quiere decir que hubo un mejor funcionamiento de lo que tiene que ver con los ingresos en el municipio. Hay una buena utilización de los recursos, un mejor aprovechamiento de estos recursos el total de los ingresados en el año 2016 aumentó en un 29% sobre lo que teníamos en el 2015, un 14% de estos recursos tienen que ver con los que son recursos propios, o sea que quiere decir que el municipio, más allá de que aún siga teniendo una dependencia importante lo que tiene que ver con Nación y provincia que es coparticipación, pudo tener una mejora de incrementos propios, lo que permite una mayor soltura y mayor movilidad para lo que tiene que ver con planteamiento sobre todo de obras. Otra vez se puso en la mesa, porque el Frente Progresista lo volvió a preguntar, el tema de la cuenta disponibilidades y el dinero de aquel edificio del CEPLA que nunca se construyó. Sí, la verdad que yo recién lo comentaba dentro del desarrollo de la sesión, a nosotros también nos llamó la atención, se lo consultamos a Virginia, Virginia nos plantea que para un municipio, no solo para el nuestro, sino para todo municipio chico, es muy complejo poder tener distintas cuentas abiertas que sean para obras específicas, que el municipio se maneja con dos o tres cuentas y en función de lo que tienen esas cuentas va haciendo la movilidad del dinero. En este caso, Virginia nos comentaba que en relación al CEPLA, en una cuenta está inmovilizada una parte del dinero, que son dos millones y medio, y que el resto estaría dentro de rentas generales y que se fue haciendo una reutilización de este dinero que hay en rentas generales, porque más allá que el edificio del CEPLA quedó caduco en lo que tiene que ver con su construcción, sí estuvo trabajando el personal, o sea, los profes estuvieron trabajando, y más allá de que el sueldo de esos profes no salió del municipio, lo que sí salió del municipio es el material con el que los profesores estuvieron trabajando, se hizo un viaje a Chapalmalal, como un proyecto... ¿Se podía utilizar ese dinero para esos gastos? Y en relación a lo que nos plantea Virginia, sí, porque era un dinero que venía para lo que tenía que ver con CEPLA, o sea... ¿No era solamente para el edificio? Ella lo que nos plantea es esto, más allá de la reutilización que se hizo de este dinero, si la gente de Nación solicita que se haga la devolución, el dinero se devuelve, está para devolver, ¿se entiende? Hay que devolver los 2 millones y medio y el resto que se usó, digamos, para los gastos. Exactamente, pero lo que Virginia nos explicaba es, hay una parte de ese dinero que está en rentas generales porque el funcionamiento de las actividades del CEPLA se sigue adelante, como sabemos, por ejemplo, hoy no es más CEPLA, es DIAT, pero los chicos siguen concurriendo y los docentes siguen trabajando con estas actividades de prevención. Bien, ¿y los sueldos de los profesionales del DIAT los sigue pagando municipio o nación? No, nación. Nación. Sí, sí, sí. Se hizo cargo nación, diga. Los profesionales, tanto director como los profes que hoy por hoy están brindando los talleres, vienen, sí, eso sí. Porque en algún momento no estaban todavía a cargo de nación. Pero sí, lo que se hizo ahora, o sea, es enmarcarlo dentro de lo que es el DIAT, que no es más CEPLA, sigue el funcionamiento y lo que sí corre por cuenta del municipio hoy por hoy son los materiales y lo que te explicaba recién. Bueno, se aprobó la ejecución presupuestaria. Se aprobó. Y bueno, de alguna manera lo que va llegando ahora son las planillas correspondientes al 2017, a los meses ahora de la nueva ejecución que se hace mes a mes del municipio. Exactamente, eso llega todos los meses para que cada uno de los bloques pueda hacer el análisis. Y más allá de que el otro bloque, bueno, ha solicitado la apertura de esta cuenta, que obviamente el Ejecutivo no va a tener problema de realizarla, se hizo por unanimidad la aprobación de la ejecución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!